¿Qué es eso? Parece un muñeco poseído por algo Mueve la cabeza Esa música tan asesina Tan miedo Parece que quiere matar a alguien Se está muriendo la cabeza, se está poseído Se quiere matar Se está muriendo la cabeza Me está mirando los ojos me parece Me está mirando los ojos ¡Eh! ¿Es la sombra? ¿Es la sombra? ¿Es la sombra? ¿Es la sombra? El muñeco sigue oyendo su música ¿Dónde está? ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde está? ¿Dónde está?